Yo desde el comienzo, desde Página 30, trabajé en revistas. Esto implica que tenés un cierre mucho más largo, que podés tomarte mucho más tiempo para hacer tu trabajo, para investigar, para reportear, para preguntar, para entrevistar, y mucho tiempo para escribir también. No es un tiempo infinito, obviamente, pero tenés más tiempo que en un diario. Entonces, la verdad es que cuando te preguntan y te dicen, ¿por qué elegiste la crónica como género? Yo no elegí nada, es lo único que sé hacer, nunca hice otra cosa. Hago eso y columnas, no sé hacer nada más. Entonces, bueno, soy como una especie de... Sería como un médico especializado en curarte o operarte la articulación del hombro izquierdo solo a personas que tienen 30 años. Una hiperespecialización. Es interesante eso, como para vos, la crónica. Ahora sí, ya no es algo impuesto, es con conocimiento de causa. Es como género. Es medio la intersección entre el periodismo y la literatura. O sea, está medio una... O yo lo percibo un poco de frontera cuando he leído crónica, ¿viste? Porque es como un periodismo, también tiene algo medio de... Puede tener matices de algo de recontra diario personal también, como vos contás esa propia historia o algo que te pasa, ¿viste? No sé, ¿para vos qué es ese género? Pero cuando vos decís que ves así como una mezcla o una cosa muy cercana entre el periodismo y la literatura, ¿a qué te referís con literatura? Es una buena pregunta. A ver, si vamos a, por ejemplo, Caparrós, ¿no? Vos decís, o sea, Caparrós fue como fuente de esa formación para vos, ¿no? Sí, sí, otros más, pero él sin dudas... Y Capaz es como el más... No sé si es padre de la crónica argentina o no... No, no, no. O sea, Caparrós fue una... Bueno, sí, Walsh y antes otros, digamos, pero, qué sé yo, había cronistas a su manera. Arlt era un cronista. Juan José de Soizarregui era un cronista. ¿Arlt como cronista? Sí, sí, claro. Sí, sí, hizo una serie de crónicas fabulosas. Hay unas crónicas asturianas que son muy buenas, cortas, ¿no? O sea, no son... Básicamente era un tipo que tenía una mirada. O sea, tenés que saber escribir, pero sobre todo tenés que saber tener una mirada, ¿no? Pero sí, Arlt hizo una serie de crónicas en Chile. Desde Chile viajó a Chile en el siglo pasado, en el siglo XIX. Él se murió muy joven en el año 42, a los 42. Y es muy insólito porque en Chile en ese momento era un país súper pobre. Entonces las crónicas de Arlt desde Chile parecen crónicas desde un país, no sé, como posguerra, muerto de hambre. Una cosa muy atroz. Pero me estabas diciendo lo de la... No, lo de Arlt lo voy a leer, entonces. Es solo desconocimiento. Creo que intuitivamente, si lo tuviera que definir, siento que periodismo es casi que un reporte lo más estricto posible de la realidad. Y cuando yo digo que es como periodismo con notas de literatura, lo digo porque creo que está basado en realidad, pero lo veo con firuletes. Esa sería como... Mi definición de crónicas sería realidad con magia, realidad con firuletes, realidad con una gambeta así en el área, digamos. Ya, ya. No, mira, el... No. No, me gusta, me gusta. Realidad con firuletes es algo que voy a empezar a decir en los talleres. En realidad yo digo todo lo contrario. Yo siempre digo que el periodismo narrativo, la crónica, no es periodismo con adornos. Es periodismo. Es lo contrario, literalmente. No, no, pero te entiendo lo que querés decir, porque al final cuando uno hace esto termina explicando por qué un periodista tiene derecho a utilizar metáforas, ¿no? A escribir bien, vamos a decir de una manera bastante, qué sé yo, no sé, suena feo, ¿no? Sí. Pero... Sí, sí entiendo. Pero la materia prima que vos usás para hacer periodismo crónica es materia prima real. No inventás personajes, no pones cosas en la realidad que no hayan estado ahí o que por lo menos no hayas honestamente averiguado, honestamente visto. Esto está muy lejos de la idea desinfectada que la gente tiene del periodismo y de esta idea de que el periodismo tiene que ser como objetivo, que es un cuento chino, nunca puede ser objetivo porque desde el momento en que hay una persona escribiéndolo y no IA, nuestra querida IA, le mandamos un besito, hay una subjetividad. Y la verdad es que las grandes crónicas son muy subjetivas, no en términos de decir yo, yo, yo todo el tiempo, sino en términos de que hay una mirada muy potente. Caparrós dice yo, hace un yo muy explícito. Yo escribo muy pocas veces en primera persona las crónicas. A mí me gusta más estar, pero eso no quiere decir que yo no esté en el texto, haciendo un recorte, haciendo una edición de la realidad, etc. Ahora, una cosa es escribir un texto como si fuera una especie de declaración judicial. Nos encontramos acá en el valle de Catamarca, inspeccionando la zona en la que qué sé yo qué sé cuánto. Y otra cosa es escribir un texto que le va a dejar marca a un lector, que no va a ser un repaso casi, digamos, de tipo judicial por la coyuntura. Un texto que no tenga fecha de vencimiento, que lo puedas leer igual ahora que en el año 2040, aunque sea un tema muy de ahora. Entonces la crónica es eso, es un artefacto que básicamente viaja bien en el tiempo, viaja bien fuera de su lugar de origen. Quiero decir, puedes escribir una crónica sobre un tema muy argentino y se lo debería poder leer un mexicano o un español o un tailandés sin problemas. Y que además tiene, desde el punto de vista de la forma, la utilización de todos los medios que estén al alcance de la autora o del autor de las técnicas que por ahora, por ahora decimos que provienen de la literatura de ficción. Yo creo que el corpus periodístico de la crónica ya tiene una entidad que va siendo cada vez más grande, digamos, y sobre todo se está produciendo mucho libro de crónica como para que esos recursos empiecen a ser autónomos, digamos. Como para que no estemos diciendo, toma recursos de la literatura de ficción. No, toma sus propios recursos de escritura, se emancipó de la literatura de ficción. Ya no es necesario escribir la gran novela latinoamericana para consagrarte y para entrar en un canon. Hay gente como yo, como Gay Italesse, por ejemplo, que nunca pusieron un pie en la ficción y sin embargo son grandes autores, que es un cronista norteamericano. Entonces, la crónica es eso. Yo no creo que sea una hibridación de un género de ficción o de no ficción. La ficción está, en tanto está como técnica, como un recurso que proviene de la, que estamos más habituados a ver en la literatura, un trabajo con el lenguaje muy, muy musculoso, que estamos más habituados a ver en la literatura de ficción que en la literatura de no ficción. Pero en cuanto te inventaste una escena o cuando traspasaste el, te pusiste muy imaginativo, digamos, ya estás... Te caíste de la crónica. Te caíste, sí. Te caíste de la crónica. ¿Y cuáles son los, vos hablás de los ya recursos propios que no tienen por qué ser prestados? Si hay, ¿cuáles son los recursos propios de la crónica? Bueno, digo, habría que tener como libros aquí sobre la mesa y... Pero, por ejemplo, una de las innovaciones interesantes que hizo Caparrós en unos... Empezó, yo no sé si no empezó antes, pero yo creo que una de las primeras cosas que le leí fue una crónica preciosa, es mezclar poesía en la no ficción, ¿no? Que eso es como una cosa novedosa, que yo no había visto antes en un libro de no ficción. Hace toda una crónica, creo que del frigorífico Swift, utilizando versos no rimados, ¿no? Versos libres. Y eso es como, no sé, como muy bello. Y también ha producido mucho daño, porque hay otra gente que ha intentado ese camino. Y me da mucha risa eso, y vos hablabas hace un ratito que la crónica es como, a veces por momento parece como un diario, ¿no? Y a mí me da escalofríos esa idea. Excelente. O sea, todas mis diferencias de crónicas fueron insultantes en términos de formato. No, 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 no. No, pero me parece que son ideas que está bien como discutirlas un poco. ¿Qué ves vos con lo del diario? ¿Qué significa? Con el diario en este sentido. Una crónica, digo, porque es muy hermoso leer diarios, y es muy bonito a veces leer todas estas crónicas de lo que llaman literatura del yo. Digamos que a mí hay cosas que me interesan mucho. Yo no agarraría todo eso y diría, ay, estoy harta de todo esto. Hay cosas que siguen siendo muy interesantes. Pero cuando un cronista se pone en el lugar del querido diario, empieza a pasar algo que no tiene que pasar, que es que él empieza a ser más importante que la historia que está contando. Y eso es muy pernicioso para la historia, si es que nos sigue interesando la historia, que creo que era lo que nos había llevado hasta allí, digamos. Y Juan Villoro, que es un gran cronista mexicano, dice que eso es como el periodismo selfie, ¿viste? Como que es yo y la historia. Yo y la Torre Eiffel. Estoy acá en el lugar de los hechos, digamos. Claro, estoy acá en el lugar de los hechos. Entonces los periodistas empiezan a contar, no sé, los traumas que les produjo contar esa historia, el trabajo que les dio contar esa historia, lo mucho que trabajaron para contar esa historia, lo mucho que lidiaron para conseguir que Pirulo les diera una entrevista para contar la historia. Y son cosas que a veces vale la pena contar, porque dan una idea de ciertas dificultades, pero cuando estás todo el tiempo diciendo, desgravé 140 horas y para contar esta historia tuve que atravesar un río en barco y después me lastimé el pie y tuve sanguijuelas y además tengo piojos en este mismo momento en el que escribo. Digo, es como ya, o sea, el periodista héroe, ¿viste? En ese sentido, a mí me parece que hay un corrimiento de la mirada demasiado, sí, te estás mirando el ombligo todo el tiempo, lo que me estás diciendo todo el tiempo es yo soy más importante que la historia de toda esta otra gente. Y la verdad es que en general los periodistas tenemos vidas bastante mejores que las que tienen las personas a las que vamos a entrevistar, ¿no? Digo, estamos en general contando historias, qué sé yo, no digo todo el tiempo trágicas, pero en general hay muchas historias tristes. Entonces, viste, arrogarte ese plan de, incluso con la buena intención de decir, esto me está haciendo sufrir. Bueno, esa persona que estás entrevistando ha sufrido, está sufriendo y va a sufrir mucho más que vos, digamos. Entonces, eso, por eso te decía lo del querido diario, no es que el querido diario esté mal, digo que la actitud, querido diario, a mí no me convence para contar la historia, para contar el cuento. Sí, sí, perdés la centralidad de eso. ¿Tenés más como, tenés una definición de crónica? Ponele, si alguien te dice, ¿qué es crónica a dos puntos? Sí, que me parece que es sencillita. Para mí es como lo mismo que hacer un documental, pero escrito, es exactamente lo mismo. Un cronista hace las mismas operaciones que un documentalista. El documentalista en principio trabaja con la materia prima de la realidad, ¿no? Digo, no está inventando. Un cronista hace lo mismo. Un documentalista hace un plan de rodaje, el cronista hace lo mismo, hace un plan de entrevistas. El documentalista recoge como si fuera una especie de cazador, recolector, un montón de escenas y situaciones, y seguramente muchas más, de las que va a poder poner el montaje final. Porque si solo se conforma con, no sé, rodar, no sé, poner los 120 minutos o los 60 minutos del documental, se va a tener que conformar con lo poco que tiene. Entonces hace más. El cronista siempre hace más también. De hecho, el 60% de lo que recogés queda afuera. No lográs meterlo ni en el libro ni en la crónica, pero sostiene de una manera un poco invisible. Son los cimientos de lo que estás contando. Exacto. El documentalista después con todo ese material monta una historia, que es una historia sacada de la realidad. O sea, no es su capricho, es lo que creo honestamente que vio. El cronista hace lo mismo. Toma esta escena, aquella otra, esta conversación, esta otra. Las pone antes, las pone después. Hace el montaje de todo eso. Es exactamente lo mismo. El documentalista utiliza un sistema de poner la cámara aquí, poner la cámara allá, hacer un traveling, hacer un primer plano, una toma con un dron, qué sé yo. El cronista hace exactamente lo mismo con el texto. Se borra, se sale, se mete en primer plano, hace un plano saturado, un plano más neblinoso, un fuera de foco. Pones voces en off, haces espacios borrados, haces fundidos a negro, retomas en otro lado. Como el documentalista también trabajas con una línea de tiempo, a veces la mezclás, a veces pones música en términos de que necesitas que algo esté muy encendido, y ahí la temperatura y el volumen del texto tiene que subir, 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 y de pronto de ahí lo estrellás contra el piso o lo vas cerrando de a poco, depende de lo que te pide el texto. El documentalista hace lo mismo. Te satura de emoción si necesitas saturarte y te tira al piso o te deja ahí al final. Es exactamente lo mismo. Excelente. Y ahí, por ejemplo, estábamos hablando de esto, de huella autoral, de marca, es más difícil en una crónica tener una marca como autor por estar restringido por realidad o la marca, el sello, está justamente en los recursos de estilo. Más difícil que en qué? Que en la ficción. No, no, no creo. No, no creo. No. No, también es verdad, digo que no creo que... O sea, la mejor manera de no llegar a tener un estilo y de no llegar a ser nunca como no dejar una marca es tener tanta voluntad de tener un estilo que realmente eso termine transformándose sí, en una especie de parálisis o de bobera, ¿no? Como, quiero un estilo, entonces. No, no, para nada. Digo, incluso hay autores que trabajan en los dos campos, como Joan Didion, por ejemplo. No conozco. Es una cronista y escritora norteamericana que murió hace un año y medio, creo. Y ella trabaja como en las dos betas y el estilo de la ficción se lo encuentro bien distinto al estilo de su no ficción. Mirá. Una tipa como elegante y refinada siempre. Pero a mí me gusta mucho más la no ficción que la ficción de ella. Pero no encuentro que la posibilidad de dejar una marca sea más factible en la ficción, como decías, que en la no ficción. No, para nada. Me parece que el estilo está ahí. No sé, hay gente que lo trafica de una... ¿Habrás escuchado hablar, a lo mejor, de un autor que se llama David Foster Wallace? Sí. Bueno, el tipo escribía las dos cosas, ¿no? Ficción y no ficción. Es el de la frase, capaz estoy pifiando, de que la literatura tiene que perturbar a los tranquilos. Y tranquilizar a los perturbados. Sí. Sí, es ese. Es bárbaro. Bueno, él escribía, digo escribía porque se suicidó en 2008, pero escribía ficción y no ficción, ¿no? Qué sé yo, algunas de las novelas de él son El jinete pálido, La broma infinita, que son novelas como... Yo nunca pude con ellas, son demasiado. La broma infinita es titánica. Sí. No sé, ¿vos las leíste? No. No, yo no, no. Puedo fingir haberla leído. Dale, fijamos. No, es muy compleja las ramificaciones que abre. Totalmente. Como sigue abriendo más y más compartimiento y nunca llegas a abarcarlo todo, ¿viste? Sí, sí, sí. No, y la parte de los monólogos interiores de los personajes, que es un poco joiciano, ¿no? Claro, también, por supuesto. Joyce tiene ahí una tradición en eso. Y bueno, el tema es que es fácil perderse en eso. Pero es técnicamente muy hábil lo que hace. Creo que ahí se nota. Sí, por supuesto. Bueno, creo que de hecho... Sí, sí. ¿Cómo dices, amigo Martín Fierro? ¿Cómo? ¿Que te gusta mucho este canal, pero te pone muy triste que la persona mirándolo no esté suscripta? ¿No te suscribiste todavía a este canal? Qué feo, qué feo de tu parte. Suscríbete ahora. Sí, 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 sí